Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy las imágenes que te vamos a presentar son imágenes fuertes, imágenes duras, pero simbolizan el hartazgo, simbolizan la falta de atención de las autoridades por más de un año que este caso ha tenido sin respuesta a todo un pueblo, a toda una comunidad, que es el caso de San José de Gracia. Me refiero en el municipio de Marcos Castellanos. Acá esta zona donde te digo que no nos oyen y no nos escuchan. Y bueno, hoy lo que piden los habitantes de esta comunidad, de nuestros amigos de San José de Gracia, es la atención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es la atención del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Ante estas imágenes que el hartazgo, la falta de atención y desde luego la falta de poderles resolver qué situación están viviendo y cómo la van a realizar, ha detonado que ya se haya presentado este tema de violencia. Imágenes fuertes que te vamos a dejar con el audio original para que puedas ver el impacto y la fuerza de las mismas en San José de Gracia, donde pues jóvenes, adultos, imagínate nada más que todos tus ahorros, por pocos o muchos que tengas, simplemente la noche a la mañana desaparezcan. Complicado, sin duda alguna. Adultos mayores que era el dinero que tenían para su vejez, que era su pensión, que fue su jubilación lo que tenían ahorrado en estas instituciones de ahorro y préstamo. Hoy, lo único que piden es la intervención y la certeza de qué va a pasar, qué les va a pasar con sus ahorros. Piden la intervención del presidente de la República y nos han contactado para tratar de ayudar, para tratar de sumar, para tratar de amplificar su voz. Con mucho gusto, estamos aquí para ayudar y como lo hemos dicho, esta red social es tuya. Vamos a dejarte el audio original de estas imágenes impactantes ya por sí mismas, pero muestran la desesperación, el grado de impotencia que sienten nuestros amigos de San José de Gracia, Michoacán, que también son michoacanos y que también están sufriendo. Vamos a dejarte el audio original para que tú tengas la mejor opinión. Como siempre, es la tuya. Hija de puta, vienes! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡No se... ¡Dale! ¡Eso es lo que nos da! ¡Dale! ¡Dale! ¡A que se entrenen a respetar! ¡Dale! 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 ¡No se burdan! ¡Dale! 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 ¡Puede! ¡Dale! 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 ¡Venga! ¡Dale! ¡Entonces a qué! ¡Entonces a qué God de puta vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! Imágenes fuertes que sin duda retratan la realidad de nuestro México donde no nos escuchan y no nos ven hoy pedimos intervención de los diputados federales locales presidentes municipales gobernador y desde luego el presidente de la república ante esta situación de incertidumbre que están viviendo en estos momentos todavía ya más de un año casi dos años de este conflicto y sigue sin resolverse hoy ves la unión de un pueblo ves el hartazgo de un pueblo y ves esa necesidad urgente de ser escuchados y ser atendidos hoy hacemos este llamado desde esta trinchera, desde esta tribuna al presidente Andrés Manuel López Obrador a que les dé certeza, a que sean escuchados y que estas imágenes sean replicadas ahí en la mañanera soy tu amigo y servidor Carlos Flores hoy tratando de sumar tratando de poner nuestro granito de arena como medio de comunicación para que esto se replique y para que llegue hasta el mismo presidente de la república esto es San José de Gracia Michoacán en el municipio de Marcos Castellanos el último de Michoacán justo con lindando con Jalisco esta parte que también la carretera el acceso el principal vía de comunicación pues está completamente destrozada no lo sé si ya no nos quieren en Michoacán o si no nos quieren hacer caso en la presidencia de la república ojalá pronto pues sea atendido sea escuchada esta petición y sea resuelta la situación económica de todo un pueblo y no solamente de San José hay mucha gente que depositaba ahí sus ahorros ojalá ojalá pronto tengan respuesta y esa certeza soy tu amigo y servidor Carlos Flores buenas noches hasta la próxima te invitamos a compartir te invitamos a suscribirte pero lo que más te invitamos es a que si tienes alguna autoridad cerca le compartas este video que llegue hasta el mismo presidente de la república para que venga a esta región a solucionar a ver a palpar ese sentimiento que tienen nuestros amigos de San José de Gracia que son michoacanos y que aquí estamos para poderles servir y apoyar Carlos Flores desde el centro de operaciones Carlos Flores en esta ocasión mostrándote estas imágenes fuertes desde San José de Gracia Michoacán saludos a todos hasta la próxima gracias